Decent Machinery, Decent Services, Contact Us Now. Los parámetros técnicos incluyen una capacidad de flujo de aire de hasta 60.000 metros cúbicos por hora, un rango de presión de hasta 6.500 pascales, consumo de energía, índice de eficiencia, nivel de ruido inferior a 75 decibelios y dimensiones adaptadas a aplicaciones específicas. Decent Machinery, Decent Services, Contact Us Now. Decent Machinery, Decent Machinery, Decent Machinery.